¡Vamos! 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 Esta es la historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes, su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento Pero ustedes que vienen y van quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Llévenle esta carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Para buenas tardes mi respeto Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa Y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia Usted disculpe la molestia y me miro No sé leer No sé leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida Madre querida Madre querida No sé por dónde empezar Comenzaré Diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas Y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones se surtieron el efecto Darle gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida Mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo Pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar Que vivor Estamos mostrando No sé supongo ermi Qué viajeras a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenia que terminar, este cariño ardiente como el fuego, si se que el fuego se tiene que apagar, porque voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresaras, es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasara, porque voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi me da, si antes que tu yo había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tu ni flores vas a recibir de mi porque voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresaras, es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasara, porque voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi me da, si antes que tu ya habia tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tu ni flores vas a recibir de mi esta es la historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo, yo soy seguidor de ustedes, su vida es muy diferente a la mía ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos, pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo, perdonen ustedes el atrevimiento, pero ustedes que vienen y van, quizas me puedan ayudar y secándose una lagrima en el ojo, y echando mano a su bolsillo, esto fue lo que nos dijo Lleven esta carta a mi mamá, quizas pronto usted cantará en mi pueblo, yo no tengo conocidos ni parientes, se que usted comprenderá mi osado atrevimiento mi pueblito es colonial y pintoresco, sus calles son de tierra, no hay cemento en la plaza hay una imagen de San Judas, a la cual me encomendé cuando me vine esta aventura por la calle principal está su casa, es distinta de todas las demás ahora tiene techo de concreto, está pintada de azul, casi como el mismo cielo efectivamente estaba escrito en el destino que nuestra música siguiera ese camino y llegar hasta ese pueblo, fue muy fácil ubicar aquella casa que era la más triste y pobre de todas, me abrió la puerta una viejecita que apenas en pie se sostenía y con cierta incertidumbre y un vejo en su mirada me dijo, dígame señor señora buenas tardes mi respeto, su hijo me dio algo para usted es una carta de la cual aquí le entrego, he cumplido mi promesa y mi camino seguiré me di la vuelta y la señora interrumpió, usted disculpe la molestia y me miro no se leer porque nunca tuve escuela, se que usted comprenderá, léamela por favor claro que sí señora, con mucho gusto octubre 13 de 2012, Los Ángeles, California 8.59 de la noche esto es lo que decía aquella carta madre querida no sé por dónde empezar comenzaré diciendo que te extraño extraño las tortillas que me hacías extraño tus regaños, extraño tu comida acá mi vida es como siempre una rutina tengo dos chambas y a veces no me la acabo pero no importa que me mate trabajando pa' que no les falte nada pa' que no anden batallando precisamente hoy se cumplen 13 años de aquella tarde que me vine pa'l gabacho sus bendiciones si surtieron el efecto darles gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos madre querida mi viejita consentida espero estar el día de la despedida te lo prometo pronto voy a regresar para realizar mi sueño de volvernos a abrazar si tú me gustan p fourna a la despedida te lo prometo pronto voy a regresar para realizar mi sueño de volvernos a bunlar la venta te lo prometo pronto voy a regresar a la despedida por siatamente te lo prometo norte te lo prometo pronto voy a regresar te lo prometo pronto voy a regresar ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuente que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me ve a llorar Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una y él sentía en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Que no me vean llorar Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Mi amor no es pasajero Pero verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar Cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que van Y enseguida se van Y que se hacen llorar Llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor Cariño Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar Y con esa forma de amar Cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que me sientas soñar No como esos que van Y enseguida se van Y que se hacen llorar Llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor Cariño No como esos que van Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Hablate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Que has permitido realizar su vida Mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo No fue en vago Ya podré ser feliz Con la mujer que tanto amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro que es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó mal Ella sí se portó mal Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Pero me sí gana Gracias.